¡Wifa! ¡Wifa Carnaval! ¡Wifa! ¡Vamos con ese pincuño! ¡Cristian Fuma! ¡En la mandolina! ¡Cecilio Llamoja Muñoz! ¡Toca toda esa mandolina! ¡Llamoja para mi통o y al de vosotros! ¡C実ca zonaína su supe! ¡Con catar la nga! ¡La preparación de color libro! ¡La preparación de colorcos sudédicos! ¡Se la preparación de color moquill听lo! Agua, agua Para mis padres queridos No miro leo un cuma Si la hablaron macho que manda Con mucho cariño Dale, dale solterita Y grabando En estudios Zeta Records Solano Producciones Seguimos avanzando Saludos para Lucía Muñoz Quister Elena León Ceballos La gente hermosa de Chamaca Agnechate tu suricozo Agnechate tu suricozo Agnechate tu suricozo La Tanchi su su chapa ¡Esa cinturita! 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 ¡Se hace cinturita! ¡Esta cinturita! ¡Matados Beto Munoz Cruz! ¡Para los residentes de Concha, Coyo y Arequipa! Así bailamos, así gozamos en los carnavales Para Lorenzo, Guamaní, Merma Sofía, Cornelia, Hilaria Y Zeferina, Puma, Guamaní Por Chamaca Esas solteritas Cuyuchi, Cuyuchi Atleta, Cuyuchi, Cintura, Chaitita Con el conjunto Sangre de carnavaleros Y las maravillosas de Chumbivircas